¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Bueno, en el vídeo de hoy, pues seguimos con la segunda parte de este inmenso haul de lectura youtuberítica, o chotubera, o youtuberet, o conocenica. Pues ahora voy a sacar cosas de Primark, porque Primark me encanta, me fascina, me maravilla. Y bueno, voy a sacar cosas random. Bueno, compré este aceite de Arcan para el pelo, que me costó 2,50€. No lo he probado, pero bueno, espero que vaya bien, y sobre todo es para las puntas, con lo cual, pues bueno, espero que vaya bien. Otra cosita que saco es esta brocha, me encantan las brochas de Primark, son geniales, a mí me van súper bien. No puedo pedir más, a mí me encanta la calidad que tiene. Me compré esta, que vale 2,50€. Si hubiera habido de otra forma o tal, me lo hubiera llevado. Y bueno, es que son súper tupidas, súper bonitas. Y en este caso no me gusta que tenga las dos partes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto para los polvos y tal, por 2,50€, pues está muy bien. Aunque tiene los pelillos un poco por aquí, pero me gusta muchísimo. Me compré estas dos esponjitas por 1,50€. Me encantan las Beauty Blender. Yo siempre aplico la base con Beauty Blender o con la de Real Techniques por probar. Mientras que lavo la otra, pues me gustó este formato, una así tipo copia con de Beauty Blender. Está más tipo, pues, diferente. Por 1,50€ me llevé una, dos. Me compré estas medias. Las vio mi pareja y la verdad nos pareció muy chula ahora para el invierno. Bueno, ya está acabando, pero bueno. Para la primavera, por qué no, para alguna noche así, no sé. Estaban chulis. Y me las llevé. Más cosillas así en random, pues, albalones. Me encantan, son mis favoritos. Estos me gustan muchísimo, los recomiendo. Vienen 100 unidades, puede ser, no lo sé, 80, no sé, no lo veo ahora mismo. Pero deciros que por 2€ están genial, me encantan porque son cosititos, no se despeluchan y van muy bien. Otra cosita que me compré fue estas rosas que costaron 4€. Son de un material muy chulo porque son como tipo silicona. Es algo más delicado, por así decirlo. Son preciosas y para ponerlas por aquí me gustaron muchísimo y por el precio, pues, me gustaron mucho. También me compré dos cojines de estos de corazón, de peluditos. Si todo el mundo los tiene de fondo para la almohada o para el canal, estaban a 3€. Y me compré, creo que dos blancos y uno rosa o viceversa. Me encantaron también. Ahora pasando con cositas ya de ropita de Primark, ¿sí? Pues, me compré cosas sobre todo de deporte porque la necesitaba. Y bueno, en primer lugar os saco este top tan chulo. La verdad es que es muy resistente. Me costó 4€, aunque no se ve. Y me gusta mucho, o sea, el tejido es súper fuerte. Y yo me lo compré en una talla M. Me gusta que las cosas estas me sujeten bastante y llevar el pecho bien comprimido y apretadito. Y unos pantalones que vi que podía ser un conjunto muy bonito. Son piratas, o sea, no son por las rabillas, son un poquito más abajo. Y también, pues, es muy chulo. Y ya os digo, el material es súper bueno, súper fuerte y para nada transparentoso. Tienen como licra, no sé, muy chulo. Para el spinning y todo eso que me ha dado ahora, bueno, es lo único que hago porque hay un poquillo de pesa. Porque es que no me da tiempo nada más en mi vida. Otra cosita que me pillé en Primark también fueron estos pantalones de deporte que están chulísimos, ¿no? Lo siguiente. Quedan preciosos puestos. Además, yo creo que incluso estilizan el 13 eurito. Pero la calidad del tejido, pues, es muy bueno. O sea, y está muy chulo. Por aquí también tiene una cremallera para meter, pues, no sé, un euro. Porque no te cabe enredar. Voy a sacar otra cosilla más también de maquillaje de Primark, que es este lápiz de un euro cincuenta, que es en color moradito. Y bueno, este es del vídeo de antes, como ya habéis visto. Es retráctil y es precioso. Yo es que como tengo ahora muchos tonos morados, pues me viene genial. Y estos lápices de Primark me encantan, los recomiendo un montón. Y solo valen un euro y medio. Son geniales. O sea, yo ya los tengo todos. Tengo el rosa, fucsia, también tengo el nude, que será por los nude, que no sé dónde están. Pero lo tenía, lo tenía. Bueno, ahora mismo tengo también el rojo. Aquí están. Sí, los compré. Que todos son a unos cincuenta y son geniales y chulísimos. Me encantan. O sea, los recomiendo. Además, estos sí que se deslizan por el labio y te los puedes dejar por eso. Vas con esto y ya está. Lista. Para la calle. Y genial. Bueno, voy a salir con unas cositas random también de un chino. Y ya vamos acabando el vídeo. Unas brochas maravillosas. O sea, no las he probado, pero solo les calidad la estupidez de las brochas. Aquí con todos ustedes en directo. Es genial. O sea, la marca es Coperma. Me gusta muchísimo. O sea, es que es una suavidad chulísima. Chulísima. Esto, pues, tres euros. Dos con unos noventa y algo. Y otra de otra marca, pero sin embargo, con el mismo packaging, tono, etc. Esta tiene otra marca. O sea, por lo menos es Paston. Pone aquí Paston. Porque después, sin embargo, no tiene nada por aquí. Y es que es de una suavidad. Para hacer el contorno, para aplicarte el iluminador, para el contorno, el contouring, flipante. Tres euros. Ya os contaré la calidad, pero deciros ahora mismo que no se despeluchan. Y me encantan. O sea, súper tupida. Fantástica, maravillosa. Y por este precio, pues genial. Porque yo soy una agarrada para gastarme el dinero en brochas. Me encantan las brochas, pero es que cuando yo veo una brocha de 13 euros, no puedo. No puedo. No puedo con mi vida. Lo siento. Yo soy así. Otra brochita que la cogí para iluminar fue esta de abanico. Que solo tengo una de abanico, pero es de la manta que yo tengo para maquillar. Y no me gusta utilizarla porque es de mayor calidad. Entonces me compré esta, que es de la marca Dimi Style o algo así. No sé si enfocará. Bueno, que deciros que ya la probaré. Y que si queréis que haga una review o algo de brochas chinescas o chinas o de cómo me van a mí. Pues me lo dejáis también en la cajita de comentarios. Otra cosita del chino fue esta imitación a la Naked. O sea, perdona. Hola. ¿Esto qué es? Es de la marca Michela Valenti. No tiene nada que ver con la Naked. Pero tiene unos colores así básicos. Yo llevo esta aquí. Y no va nada mal. O sea, están bien. ¿Qué pasa con esta paleta? Que es súper mega polvorienta. O sea, es que tú coges y es, por ejemplo, esta y levanta todo. ¿Veis? ¿Veis? Mira, mira, mira. Aquí se ve, aquí se ve. O sea, polvo puro. Dije, por dos euros, pues... Después... Cuando se difumina, pues no queda mal. Está chuli, ¿eh? Una sombrita topo. Ahora, como llevo cosas ahí, pues se van. Pero que difuminada, pues queda bien. Queda bien. No queda muy mal. Y ya paso por unas cositas que me compré en día. Que han puesto unas estanterías mega preciosas, iluminadas. Con un montón de matillajes low cost. De una marca rara. Basics. Basics Cosmetics. Ahí en granadino suena mejor. Basics Cosmetics. Basics Cosmetics. Yo que sé. Makeup. Que bueno, que me compré estas dos cositas. Un pinta uña. Que no la llevo ahora pintada. Pero en estos colores tan monos que se llevan ahora. Este es el número 21. Laca de uña. Y costó 1,99. Y después, esta paletita. Que me está encantando. Que este rojito. Es el que llevo en la transición de la cuenca banana. Y es genial. Maravillosa. Apenas es polvorienta. Vamos a hacerlo con la brocha que he utilizado hoy. Para que veáis la calidad. De que para nada es polvorienta. Es muy bonito. Es preciosa. Vamos a hacerlo por aquí con el morado. No lo pongo. Es un morado raro. Tirando como a topo. Vale, así la redundancia. Pero que es muy bonito. Y súper barato. Esto costó 1,99. Y el vainilla que es precioso. Y que... Vamos a ver si... Esto no se va a ver. No se va. Porque es muy tono a piel. Y no... No... No se aprecia. Pero deciros que es muy natural. Y es muy vainillita. Y que queda muy bonito. Y por el precio, pues genial. Y por último, pues me compré unas toallitas de maquillantes. Que me están fascinando. Encantando. Y que me gustan mucho. Y que su precio, pues vale. Entre 1,00. Y son fantásticas y maravillosas. Chicos, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado los vídeos. Tanto la parte 1 de Primor. Como esta parte de Primar. Que sin más dilaciones. Nos vemos en otro vídeo. Espero que os hayan gustado las cosas. Debitos arriba. Sabéis que tengo Instagram. Ladiespring. Vead como si no. Y bueno, que nos vemos muy pronto. Que muy pronto. Pero que muy pronto. En un próximo vídeo. Y os dejo con la sintonía de mi canal. ¡Que molan mogollón! ¡Mua! ¡Adiós!